¡Ay, chiquitita! ¡Cómo la quieren a ella! Suspiros Los que provocan tu garita angelical Y tus ojitos Suspiros Cariño, eso yo no lo puedo evitar Cuando te miro Suspiros Y creo ya es hora de contigo platicar Lo que yo siento Todas las noches alucino que me das Lindos besitos Que somos novios Y que siempre hemos de andar Abrazaditos Que ya eres mía Y no te importa nada más Que estar conmigo Eres tú Que es mi pensamiento Y mi intención Es el amarte al mil por ciento Y si no caes con esta Como dijo el rey Me doy la media vuelta Chiquitita Eres tú La que me inspira Para hacer de amor canciones Con quien yo quiero hacer unión de corazones La que me encanta y que quiero hacer feliz ¿Quién eres tú? Dios es testigo Que mi amor es verdadero Desde hace tiempo Vives en mi pensamiento Y mi intención Es el amarte al mil por ciento Y si no caes con esta